Estar a puto cegú Todo empezó con un beso, todo empezó se angeló Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Y si me dejas un día me desespero, y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Y pensar que todo empezó como un vacilón Y ahora te necesito cada día más Te amo Todo empezó con un beso, todo empezó se angeló Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Y si me dejas un día me desespero, y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Siempre primero, con los primeros Luchito Chávez, que te hará punto Perú Para el Perú y América Luchito Chávez, que te hará punto Perú Me da pena recordarte Porque aún yo te quiero Crees que mi corazón está hecho como el tuyo que siempre miente Y cuida con el amor Que es mejor amarte o olvidarte Pero solo quiero amarte Aunque yo no quiero Siempre estás en mi mente Y pienso a veces Que es mejor ser y odiarte Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que ha pasado y vuelve a mi lado No sabe igual El sabor de otra boca No es igual No es igual El calor de otros brazos Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que ha pasado y vuelve a mi lado No sabe igual El sabor de otra boca No es igual El calor de otros brazos Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que ha pasado y vuelve a mi lado Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que ha pasado y vuelve a mi lado Regresa conmigo Con más fuerza y sentimiento Hermano Silva T.G.Tools 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 Con sentimiento Juan de Luis Javier Hermano C.P. Con muchas veces te he visto sufrir Sobre un pecho Sobre un pecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Venirás como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Solo un dañuelo de consuelo estoy Que en silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas con él Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Que te amo Con muchas veces te he visto sufrir Sobre un pecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Venirás como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Solo un dañuelo de consuelo estoy Que en silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas con él Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Que te amo Que te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Todo estaba bien hasta que tú te marchaste Todo iba muy bien hasta que tú me engañaste Que me despertará con un te amo en las mañanas Que me conquistará el corazón con su mirada Te quiero, te quiero No niego que te quiero y que sin ti me muero Te extraño, te extraño Te juro que te extraño y te extraño tanto Te amo, te amo Si digo que no te amas no sería mentira El corazón ya se enamoró ¿Y qué puedo hacer si mi sonro corazón se enamoró? ¿De quién me dio? No sé, nada Seguimos avanzando Todo estaba bien hasta que tú te marchaste Todo iba muy bien hasta que tú me engañaste Que me despertará con un te amo en las mañanas Que me conquistará el corazón con su mirada Te quiero, te quiero No niego que te quiero y que sin ti me muero Te extraño, te extraño Te juro que te extraño y te extraño tanto Te amo, te amo Si digo que no te amas no sería mentira El corazón ya se enamoró ¿De quién no debió? ¿De quién no debió? ¿De quién no debió? Siempre primero con los primeros Luchito Chávez ¿De quién no debió? 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 ¡De quién no debió! Desde hoy me alejo del amor Me alejo de tu amor Porque no puedo más En el amor Solo encontré dolor Por eso del amor No quiero más saber Porque tu amor Mató esta ilusión Que un día yo soñé Cuando te conocí Por tu traición Me di cuenta que el amor No nació para mí No soy para el amor Desde hoy me quedo solo Solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he renunciado al amor Quedé muy solo Quedé muy solo Solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he renunciado al amor Música 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 El amor me alejo de tu amor porque no puedo más En el amor solo encontré dolor por eso del amor no quiero más saber Porque tu amor mató esta ilusión que un día yo soñé cuando te conocí Por tu traición me di cuenta que el amor no nació para mí No soy para el amor Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Hoy he renunciado al amor Quedé muy solo, solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Hoy he renunciado al amor Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Hoy he renunciado al amor Quedé muy solo, solo, muy solo Solo con mi soledad Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Desde hoy me siento libre, libre, libre Hoy he renunciado al amor Música Música ¡Suscríbete! Parimeños de Guadalupe Y se acabó la farsa, mi amor Hablemos de los dos, por favor Y llémonos un momento, tú y yo Hace mucho que han cambiado muchas cosas Entre los dos Tendremos que enfrentar la realidad Que esta relación ya no da para más Tartido, ternura, marina y dulzura Hay hielo entre los dos Hielo Hielo Entre los dos Solo hay hielo Y se acabó el juego en nuestras miradas Fue los besos que ahora no saben de nada Se marchó el amor y no nos dimos cuenta Que la costumbre entró por esa puerta Ahora los dos Apenas cruzamos palabras Has perdido tu sonrisa enamorada Soy sincero, yo te hoy no me atrae nada Seamos valientes Acabemos en tu apareza Acabemos en tu apareza Acabemos en tu apareza, amor Ahora Solo hay hielo entre los dos Acabemos en tu apareza, amor Ahora Acabemos en tu apareza, amor Hielo entre los dos Hielo entre los dos Hielo entre los dos Hielo entre los dos Se acabó, se acabó, se acabó los barcos Se acabó, se acabaron los besos, cariños, luchuras Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte miedo de mil maneras Esta noche, como todas las noches Entré en mi fantasía, encenderé mi hoguera Y olvidaré que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor que mata, siempre pone espalda hacia nuestro amor Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas En un cuarto de hotel Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte miedo de mil maneras Esta noche, como todas las noches Entré en mi fantasía, encenderé mi hoguera Y olvidaré que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor que mata, siempre pone espalda hacia nuestro amor Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor que mata, siempre pone espalda hacia nuestro amor Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas En un cuarto de hotel Amor pirata, amor ilegal ¡Armonía! ¡Diez! Viste sin decirme adiós, como se aleja el viento Dejando aquí en mi corazón profundo sentimiento Así me pagas tú, mi amor, con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud, y aún por ti me muero ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu piel? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí Viste sin decirme adiós, como se aleja el viento Te canto aquí en mi corazón profundo sentimiento Así me pagas tú, mi amor, con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud, y aún por ti me muero ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, 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 todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, 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 todo para mí Música Caribeños De Guadalupe Basta una mirada y un solo beso tuyo Me hace soñar, me hace sentir que me encuentro en el paraíso Agua que calma mi sed de amor y el aire que respiro Mi sol, mi luna, eres tú mi amor Todo eso con solo un beso Vivo por tu amor yo vivo Quiero que me ames por siempre Vivo por tu amor yo vivo Quiero que me ames por siempre Amor Vivo por tu amor Música Música Basta una mirada y un solo beso tuyo Me hace soñar, me hace sentir que me encuentro en el paraíso Agua que calma mi sed de amor y el aire que respiro Mi sol, mi luna, eres tú mi amor Todo eso con solo un beso Música Vivo por tu amor yo vivo Quiero que me ames por siempre Vivo por tu amor yo vivo Quiero que me ames por siempre Amor Vivo por tu amor Música Vivo por tu amor yo vivo Quiero que me ames por siempre Vivo por tu amor yo vivo Quiero que me ames por siempre Amor Vivo por tu amor Música Con más fuerza Caribeños De Guadalupe Música 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 Somos caliente Somos caliente Música 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 Juramentos ya no Ya no quiero juramentos Promesas de mujer Con hojas secas se las lleva el viento Música Dijiste que me amabas Que eras como para mi Dijiste tantas cosas Que como un tonto creí Pero tienes alma negra Y un variable corazón Con más de uno me engañaste Y mi amor se te olvidó Y mi amor se te olvidó Por eso es de por abandonarte No merecías mi amor Ahora vienes que has cambiado Que mío es tu corazón Juramentos ya no Ya no quiero juramentos Promesas de mujer Con hojas secas se las lleva el viento Música 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 Juramentos ya no Ya no quiero juramentos Promesas de mujer Como hojas secas se las lleva el viento Dijiste que me amabas Que eras todo para mi Dijiste tantas cosas Que como un tonto creí Pero tienes alma negra Y un variable corazón Con más de uno me engañaste Y mi amor se te olvidó Por eso es de por abandonarte No merecías mi amor Ahora vienes que has cambiado Que mío es tu corazón Juramentos ya no Ya no quiero juramentos Promesas de mujer Con hojas secas se las lleva el viento Música 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 Juramentos ya no Ya no quiero juramentos Promesas de mujer Con hojas secas se las lleva el viento Música 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 Y con mucho cariño Música El grupo Nectar Música 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 Boteñita de ron Tiense Música 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 Que ya no quiera vivir, se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir, se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Botella, tú me embriagarás, y tú, tú me harás olvidar. Botellita de ron, botellita de ron. Juan Carlos Marchand, suena Cali. Botellita de ron. Salud, salud, Jorjito Junquillo. ¡Uh! ¡Uh! Botellita de ron, me acompañarás a matar, a matar este amor. Besar en tu boca, para ahogarme solo, que mi vida sin ejes morir. Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir, se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir, se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Botella, tú me embriagarás, y tú, tú me harás olvidar. Botellita de ron, botellita de ron. Botellita de ron, botellita de ron. Y con más sabor, agua marina Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin, mi amor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin, mi amor Somos la tribu Somos la tribu Yo sé que se acerca el final Me llamaste para hablar y no puedes empezar A los ojos no me quieres mirar Hablar con la verdad quizá te pone mal Y yo no sé a qué he venido Tal vez con la esperanza de que alargues más Esta agonía de nuestro amor Hasta que se resigne mi corazón A perderte A perderte A perderte A perderte Le llegó el final A esta relación Ya no me amas tú Aún te amo yo Ya me olvidarás Te escucho decir No voy a poder No es fácil para mí Le llegó el final A esta relación Ya no me amas tú Aún te amo yo Ya me olvidarás Te escucho decir No voy a poder No es fácil para mí 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 Yo no te amo Él seapsa No es fácil para mí Cuando tú No ves Yo sé que se acerca el final, me llamaste para hablar y no puedes empezar A los ojos no me quieres mirar, hablar con la verdad quizás te pone mal Niño no sé a qué he venido, tal vez con la esperanza de que alargues más En esta agonía de nuestro amor, hasta que se recibe mi corazón A perderte, a perderte, a perderte, a perderte Le llegó el final a esta relación, ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir, no voy a poder, no es fácil para mí Le llegó el final a esta relación, ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir, no voy a poder, no es fácil para mí, no es fácil para mí Música Dices que yo no tengo corazón, no tengo sentimientos, que nada he cambiado Dices que yo soy un pobre infeliz, que no tengo razón y merezco tu amor No, no es así, yo soy quien te ama tanto y que todo lo da por tenerte a mi lado No, no es así, soy un hombre de amor que tiene sentimientos y mucho valor Música Abre mi pecho, mi cuerpo y sabrás que he cambiado Mira por dentro y verás que tengo corazón Arráncame, átame, ya es lo que quieras conmigo Soy un hombre sincero de amor Soy puro corazón Soy puro corazón Un hombre sincero de amor Soy puro corazón Te amo nena Música Dices que yo no tengo corazón, no tengo sentimientos, que nada he cambiado Dices que yo soy un pobre infeliz, que no tengo razón y merezco tu amor No, no es así, yo soy quien te ama tanto y que todo lo da por tenerte a mi lado No, no es así, yo soy un hombre de amor que tiene sentimientos y mucho valor Abre mi pecho, mi cuerpo y sabrás que he cambiado Mira por dentro y verás que tengo corazón Arráncame, átame, ya es lo que quieras conmigo Soy un hombre sincero de amor Soy puro corazón Soy puro corazón Música Música Grupo 5 Música 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 Me he vuelto a recordar, mi vida en donde estás, lágrimas que aún llevo en las mejillas Música 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 No me haces bien, ese pasado en mí, juro lo olvidaré Prometo hoy, prometo en sacar que no me haces bien Ese pasado en mí, juro te olvidaré Si todo ese gran dolor pasas en mi corazón con tus engaños Si no quieres pedir perdón, yo no te doy la razón Que te perdone Dios, no sé si yo, no, no, no sé si yo Juro te olvidaré, aunque me esté matando ese dolor Corazón Serrano Me he vuelto a recordar mi vida en donde estás La lágrima es que aún llevo en las mejillas Aquella tu traición, el hilo hizo dolor Todas esas espinas que tú clavaste en mí Prometo hoy, prometo en sacar que no me haces bien Ese pasado en mí, juro lo olvidaré Prometo hoy, prometo en sacar que no me haces bien Ese pasado en mí, juro te olvidaré Si todo ese gran dolor causas en mi corazón con tus engaños Si no quieres pedir perdón, yo no te doy la razón Que te perdone Dios, no sé si yo, no, no, no sé si yo Que te perdone Dios, no, 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 no Gracias por ver el video.